Seguimos, aquí vamos ya bajando de lo que es la parte alta de la colonia Escalón, se nos hizo de noche. Gira a la derecha con dirección a Pejos Domingo Santos. A continuación, gira a la izquierda con dirección a Calle El Mirador. Aquí ni idea de dónde andamos. Gira a la izquierda con dirección a Calle El Mirador. A continuación, gira a la derecha con dirección a 103 Avenida Norte. Vamos a ver pues. Llevamos cadenas. Sí, vamos. Gira a la derecha con dirección a 103 Avenida Norte. Lo vamos a bajar. Yo creo que sí. A ver, a la derecha dice, a la derecha. El Mirador. No. En 300 metros, gira a la izquierda con dirección a Paseo General Escalón. Ajá, cabal. Y ahí ya me ubico un poquito. Para Paseo General Escalón. Porque aquí tanta calle es bien fácil perderse. A ver, seguimos recto. Vaya, que ni idea. Nunca había venido yo por este lado. Gira a la izquierda con dirección a Paseo General Escalón. A la izquierda dice. Ahorita no me ubico por donde ando. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A la izquierda sería aquí. En 500 metros, en la rotonda, toma la quinta salida y continúa por Paseo General Escalón. Ahí está el... Donde ponían la bandera, mira. Centro Comercial Campestre. Vamos, a ver, pues. Va a Paseo, Escalón Oriente, Avenida Jerusalén, Avenida Más Ferrer, dice. Ajá. Entonces nosotros seguimos recto para abajo. Aquí sí ya me ubico a donde andamos. Sí, en la izquierda. Palm Plaza, Palm Plaza, se llama ahí. De aquí a la derecha es la Avenida Jerusalén. Allí ya fuimos. Este es el redondel Más Ferrer, donde ponían una banderota grandota. Sal de la rotonda en Paseo General Escalón. Ajá. Continúa durante tres kilómetros. Ahí estamos. Entonces este es el paseo General Escalón, ¿eh? Andamos en las calles de San Salvador de noche. Porque de día ya nos alcanzó el tiempo, pero se mira bonito, miren. Gracias por ver siempre nuestros videos. Gracias, gracias. Ya casi, casi vienen los en vivos. Ya casi, solo falta un poquito. Aquí venimos de la parte alta de San Salvador. Vamos para abajo, todo es en bajada. Ahí seguimos. Vamos para El Salvador del Mundo. Este es San Salvador de Noche. Vamos a ir a Catedral. Claro que vamos a ir a Catedral. A grabar ahí. La próxima semana vamos a ir a la Catedral. A quien me pidió videos, pero caminando. Vamos a ir a hacer videos caminando. La otra semana vamos a empezar a hacer los videos. Seguimos en el Paseo de Generales Calum. Estamos con el Paseo de General. Paris. Aquí es la fuente de Beethoven va. Sí, aquí es va. Pero no han iluminado todavía. No, no, todavía no han... Aquí ponen bien bonito para diciembre. Sí, pero... A principios de diciembre van a iluminar aquí en Mujerán. ¿Ah que sí? Sí. Bien bonito ponen. ¿Hay como cuántos, varios años venimos? Hay unos... Cuatro años. ¡Ay, está va! Bien iluminado. Sí. Vamos a ver cómo está la gasolina. Hoy a 3.96 de todo. Taba bajado de cuatro. Voy a regular, le voy a echar. Ya me dijeron que no le eche. Que no le eche solo especial, me han dicho. ¿Por qué? A ver, pero que dicen que le eche regular también. A mi idea. Yo lo especial. La de champa, pues sí. Hoy me han dicho que no, que le eche... Regular. Regular. Pues le vamos a echar regular. A ver qué pasa. Miren que el rendimiento es el mismo. Ahí está Galerías, ve. Galerías Escalón. ¿Este edificio? Este... Vamos a ver. Millennium Plaza. En 300 metros, entra en la rotonda. Ay, cabrón. Entra en la rotonda. Entra en la rotonda. Entra en la rotonda. En 200 metros, llegarás a tu lugar de destino. Aquí estamos, eh. Está bien bonito, eh. Has llegado. ¿Qué? 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 Está bonito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el centro de San Salvador. Entonces nos quedamos por aquí. Gracias por vernos y nos vemos en otro video. Pásenla bien. Saludos. Gracias por ver el video.